¡Hola! ¡Hola! ¡Ya ven! ¡Así que me abierta mi cabrón ese güey! ¡Ya ven! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que diga este rato! ¡Esto! ¡Esto! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale, la canta de eso! ¡Dale! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Ven! ¡Aquí te vas para allá! ¡Venga, es que para allá! ¡Venga, es que para acá! ¡Abrela bien, perra! ¡Aquí es justo, go! ¡Just to go! ¡Just to go! ¡Just to go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!